Otra luminilla, más chica, pero... Otra luminilla, más chica, pero... ¿Vieron amigos? Bueno... A ver si la levanto con la caña, si no rompe... Hermosa. Esta es más pequeña. Bueno... A ver que se recupere... La recuperamos y ya la soltamos, no da la talla. Es chica, ¿vale amigos? Vamos a indultarla porque es pequeña, que siga creciendo. Ahí está, que no me moje, que no me moje. Ya está. Vieron. Vamos a indultarla, no da la... Ahí se fue, sí señor. Bueno, vamos por las grandes. Clavé. No sé qué clavé acá, pero clavé. Clavé señores. Clavé. 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 Capaz que sí, ¿eh? No sé. Clavé. Todavía... Parece bonita, sí. Parece. Un poco más grande. Por las dudas. Por las dudas, Daniel. Digo yo. Es más grandecita. No me arriesgo a... Por las dudas. Qué bonita. Qué bonita, sí señor. No. Están para este lado, Daniel. ¿Viste? No fue casualidad. Está apareciendo. Sí. Copo, Daniel. Es un poquito más grande esta. No, no, no. Copo. Sí, sí, sí. Acá no más, Daniel. Mirá. Por las dudas. Está bonita, ¿eh? Así ya tenés. Tenés la cena. Está bonita, ¿eh? Sí, está linda, está linda. Sí, está linda. Está linda. Sí, señor. Esa sí. Esa sí. Esa está linda. Está del borde del labio, creo que... Mirá. Sí. 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 Está linda, Daniel. Está bonita esta, ¿eh? Esta sí que está linda. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Esta sí que está bonita. A ver cómo es la cosa ahí. ¡Horror! ¡Horror! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Ah! No me diga que la cagué. Igual hay tiempo, Daniel. Porque esto... La voy a trabajar suavecita. La voy a trabajar suave. ¡Fue culpa mía eso! ¡Fue culpa mía! ¡Joder! Está bien viva esta todavía. ¡Joder! Está bien viva, ¿eh? Suerte que traje esta, la de 12 gramos. Porque igual... Igual... Con la otra la saco, igual. Pero... Ya tengo que ser más precavido. Ahí está apareciendo. Sí, el uvinil. ¿No tienes para llevar? No, no, no. Tranquilo. ¡No, ponte la bolsa también! ¡No, ponte la bolsa también! ¡No, ponte la bolsa también! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah! ¿Sí? Sí. Sí. ¡Oh, ja, ja, ja! Miren, señores. ¡Qué hermosa! Esto es espectacular. ¡Sí, sí, yo! ¡Hermosa, hermosa! ¡Hermosa, hermosa! ¡Hermosa, hermosa!